Mire, yo no voy a participar del ceremonial de cinismo de las fuerzas políticas que dejan a nuestra ciudad sin estas inversiones en obra e intentan achacarlo freudianamente a la gestión de los demás. Porque el decreto 40 o 400, no recuerdo ahora mismo el número, barra 2020, 44, gracias, señorías, del que estamos hablando que regula el plan PIR, al fin y al cabo no viene más que a ser la crónica de una muerte anunciada. Ya aprendimos, gracias a Cion Greyjoy, que al fin y al cabo lo que está muerto no puede morir y los seguidores del dios ahogado, que es la señora Ayuso, pues siguen en las Islas del Hierro. Y esto no es más que la continuidad de un absoluto despropósito y una barbaridad que ha sido el prisma, que ha sido el único mecanismo de financiación de la Comunidad de Madrid hacia los ayuntamientos, porque un Gobierno de 25 años del Partido Popular no ha sido capaz de generar una ley de financiación local que genere indicadores objetivos y no medidas discrecionales en función del color político del gobernante de turno. Tampoco han tenido tiempo de cumplir su propia ley del pacto local, que establece mecanismos claros de coordinación entre la Administración local y entre la Administración regional, y que en una campaña electoral en aquel momento Esperanza Aguirre vendió como la revolución de la segunda descentralización administrativa del Estado. Y es una ley aprobada en 2004 que se lleva incumpliendo desde el año 2006 y que sería una buena herramienta para poder hablar de las inversiones y de las necesidades de los municipios. Porque, miren, el plan Prisma, que es el padre, el antecedente de este plan, fundamentalmente ha servido para que metieran la mano en la caja señores como Ignacio González, como Francisco Granados, como David Marjaliza o, el último, el señor Tahuada, que tuvo que dejar su puesto en el anterior mandato. Se acuerdan de Arpegio, nos acordamos todos. Antes hablaba alguien del edificio de servicios sociales y lo que sucede en el edificio de servicios sociales. Pues, miren, ese edificio fue construido por Arpegio y tenía una placa del señor Ignacio González, el cual cobraba comisiones por esas actuaciones, celebrando la inauguración de aquel edificio. Un edificio defectuoso, de forma estructural, desde el inicio, que fue creado por medio de Arpegio por el señor Paco Granados y el señor Ignacio González. Un poco de memoria y un poco de decencia. Porque, además, no se puede decir que estas inversiones se van a perder por la gestión de un gobierno progresista local. Porque esto ya es el colmo del cinismo. Miren ustedes, este plan PIR que ustedes aprobaron para el año 2016-2019 tuvo una adjudicación presupuestaria inicial de 700 millones de euros. Finalmente, ustedes hicieron una aprobación del gasto de 437 millones de euros. Es decir, en los 68% de la cantidad inicial. Pero si vamos a buscar el grado de ejecución del plan PIR 2016-2019 a nivel regional, no a nivel de móstoles, descubriremos que lo ejecutado es un 28,5 de lo inicial. Y todavía se atreven ustedes a venirnos a decirnos a quienes tuvimos responsabilidades en la elaboración de estos proyectos que se van a perder por nuestra responsabilidad. No vamos a permitir que ustedes hagan este ceremonial de la confusión frente a nuestras vecinas y vecinos. Porque el plan PIR y sus consecuencias y el prisma solo tienen un nombre. Se llama Partido Popular, se llama Corrupción y se llama Operación Púnica. Y no se atrevan a hablarnos de plazos cuando ni siquiera han iniciado ustedes las obras del Centro Sociocultural Caleidoscopio, que lleva 12 años esperando. 12, no 2, ni 3, ni 5. Y por último, miren, esto obliga a nuestra ciudad a renunciar, por ejemplo, al proyecto de la tercera fase de rehabilitación y mejora de los colegios públicos, en los que este ayuntamiento decidió coger el toro por los cuernos y hacer lo que la Comunidad de Madrid no quiso hacer. Significa 1,2 millones de euros menos para los colegios públicos que tienen más de 35 años de antigüedad. Y hoy mismo, hace un rato, me escribí a mi compañero, diputado mostoleño Emilio Delgado, que se ha reunido, ha contactado, ha conversado con las AMPAs y con la LAMPA del Colegio Alonso Cano, que están articulando con mucho esfuerzo un plan para presentar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de vuelta a las aulas. Muy preocupados porque sienten una frustración muy grande. Recuerden ustedes, todos los grupos participamos de la reunión con la FAMPA en plena campaña electoral, cuando toca decirle a las asociaciones que son muy guapas, muy buenas y van muy bien peinadas, coger a sus hijos en volandas y besarles, y les dijimos que esto de los colegios públicos iba a ser la prioridad para todos y todas. Pues bien, hoy se certifica que es mentira. Quienes tienen responsabilidades de gobierno en la Comunidad de Madrid privan a nuestro municipio de obras necesarias en los colegios públicos. Gracias.